Mami ¿Qué tipo de profesión tienes? Ok, te muestro, vamos Atención, atención Ok Todo constructor que venga a mí. Ok. ¿De ser constructor? ¡Sí! Ok, vamos. ¡Guau! ¡Heladero! ¡Hey! ¿Un helado, por favor? Ok. ¡Sí! ¡Osh! ¡Eres un verdadero heladero! ¡Sí! ¡No quiero ser un heladero! ¡Osh! ¡Mira! ¡Esta profesión es gimnasia! ¡Ya! ¡Para mí, la sí! ¡Para mí, la mi�ith de tunow! ¡Ah! ¡Scaleina denmática! ¡Eh! ¡ Haupt How you play, alguno! ¡Mami! ¡Vamos! ¡Luego! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Bombero es una buena profesión. ¡Osh! Es una comida de pastelería. Es para ti. ¡Wow! ¡Oye! ¿Tienes pastel? ¡Sí! ¡Sí! ¡Con chocolate, por favor! ¿Está? ¡Sí! ¡Diez dólares, por favor! ¿Qué cantidad? ¡Osh! ¡Gracias! ¿Y este pastel? ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Osh! Una oficina postal. Esta carta es para ti Ok ¡Hey! ¡Gracias! Hay muchas profesiones en... No sé qué elegir No te preocupes, tienes mucho tiempo Ok, mami